¡Muchas gracias! Bueno, este es un discurso que preparé, dirigido especialmente a mis compatriotas. Es decir, al armenio o armenia, al hombre, a la mujer, al pibe armenio y a la piba armenia que está del otro lado del video, aguardando su reacción urgente porque es un momento delicado por el que atraviesa la patria. No es un discurso preparado como un embajador prepara para dirigirlo a la comunidad internacional. Para eso se hizo otro discurso que tendrá su canal oportunamente. Pero esto es para nosotros, es para ustedes, armenios, para que conozcan la verdad y reaccionemos todos de una buena vez. Este nuevo 24 de abril nos sorprende con manifestaciones oprobiosas y públicas de altos funcionarios políticos de la actual República de Armenia que intentan relativizar cuestiones atinentes al genocidio turco sobre nuestros antepasados y con declaraciones expresas del primer ministro de la actual República de Armenia que quiere ceder territorios y trazar fronteras con el enemigo e intenta definir cuál es la verdadera Armenia para concluir que la única que existe es la actual República de Armenia de 29.743 kilómetros cuadrados obligándonos a salirle al cruce y actuar urgentemente en consecuencia para reivindicar el territorio de nuestros abuelos que el mundo reconoció como armenio con ese reconocimiento internacional plenamente vigente e imprescriptible. Aceptar las conclusiones falsas del primer ministro de la actual República de Armenia significa negar nuestra propia nacionalidad armenia ya que nosotros no somos ciudadanos de la actual República de Armenia sino que lo somos de la famosa Armenia histórica a la que el funcionario se refirió negando su existencia es decir, nosotros somos ciudadanos del Estado Armenia reconocido en 1920 del que la actual República de Armenia se separó el 21 de septiembre de 1991 para constituirse en un nuevo y pequeño país armenio del que nosotros somos extranjeros. Si los acontecimientos se estudian con la debida formación los hechos emergen con absoluta claridad pero los armenios fuimos inducidos a la confusión mediante la defección de los dirigentes armenios soviéticos en 1991 junto a la ingenuidad o complicidad de la dirigencia armenia de la diáspora que nos ocultaron la división de la Nación Armenia en dos Estados y nos combinaron a acatar la directiva impuesta por la geopolítica internacional de que resulta necesario ocultar al Estado Armenia escondiendo que tuvo un gran e inalienable reconocimiento internacional en el año 1920 y que perdura por supuesto hasta el día de hoy. Por ello, a excepción de los dirigentes de la República de Armenia Occidental nadie más habla del Estado Armenia de 1920 ni en la actual República de Armenia ni en los foros internacionales ni en la diáspora donde se produjo la notable transformación de dirigentes que hace 30 años hablaban permanentemente de nuestro Estado y que hoy no hacen ni la más mínima referencia a él. La verdadera Armenia es la Armenia histórica que consiguió el reconocimiento estadual en 1920 y que incluía a la actual República de Armenia por supuesto. La actual República de Armenia es una Armenia ficticia creada por las potencias mundiales para dividirnos en dos Estados y para achicarnos hasta la mínima expresión propiciando nuestra desaparición del mapa que es el viejo y anhelado sueño turco. Por supuesto que hoy la ilusión óptica y relativa de la mirada inmediata del presente no nos permite dimensionar las cosas en su real medida y se nos aparece la actual República de Armenia como lo único tangible ya que todas nuestras tierras de Armenia Occidental están usurpadas temporariamente por el enemigo e increíblemente olvidadas por nosotros. La circunstancia de que vivamos dispersos en los confines del mundo como consecuencia del genocidio que conmemoramos hoy nos da la ventaja estratégica de no poder ser atacado físicamente y de poder actuar en forma imprevista sin que se desvirtúe el hecho concreto de que seguimos siendo nosotros mismos el pueblo originario de Armenia Occidental quienes somos los ciudadanos del Estado Armenia de 1920 que es nuestra patria la patria de nuestros abuelos pero como este dato no lo tenemos internalizado y hemos sido adoctrinados en sentido contrario prestamos nuestra colaboración involuntaria pero imprescindible para el despliegue de este plan creado en nuestro desmedro ya que la inmensa mayoría de los armenios que pueblan el mundo también repite equivocadamente que efectivamente el único Estado armenio que existe es la actual República de Armenia con la paradoja que conlleva en sí misma esta creencia equivocada que es la de que el armenio que así piensa se niega a sí mismo su nacionalidad armenia ya que si el único Estado armenio que existe es la actual República de Armenia y somos extranjeros de ese Estado ergo no seríamos armenios este disparate sin sentido hace entrar en contradicción permanente a nuestro pueblo ya que todo el establishment nos asegura que el único Estado armenio que existe es la actual República de Armenia pero todos sabemos muy bien que el Monte Ararat es armenio que Artsakh es armenio que Van es armenio que Najichevan es armenio etcétera 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 pero a todos les cuesta explicar jurídicamente el punto porque la explicación radica ni más ni menos que en reivindicar la vigencia del Estado armenio de 1920 con reconocimiento mundial y vigente que cual si fuera un tabó absurdo nadie se atreve a mencionar el primer ministro de la actual República de Armenia esclareció el panorama y le dice a usted ahora crudamente lo mismo que siempre le he dicho yo que la actual República de Armenia no tiene derecho a reclamo territorial por el modo en que se constituyó en 1991 separándose del Estado armenio de 1920 y de todos nosotros a los que nos dejaron de tratar como armenios desde aquella fecha y como el reclamo territorial lo tenemos nosotros se atreve a aconsejarnos a no ejercer los derechos internacionales que tenemos vigentes con la falsa excusa de que ello llevaría inseguridad al país que gobierna cuando la realidad es completamente a la inversa atacar a Turquía y a Azerbaiyán con la República de Armenia Occidental permitirá a la actual República de Armenia salir de la cueva de los 29.000 kilómetros cuadrados y poder efectivamente apoyarnos en la discusión internacional sobre la usurpación ilegal de nuestras tierras milenarias pero con estas declaraciones se están haciendo todo lo contrario se ponen en la primera línea del enemigo y en nuestra contra desde aquí como integrante pleno de la patria armenia le pido al pueblo de la actual República de Armenia que ponga patriotas a gobernarlos y no a personas que entreguen territorios al enemigo en pactos espurios o relativicen el genocidio o nieguen la existencia de la Armenia histórica llegó la hora de despertar súbitamente y ponernos de pie para advertir de una sola mirada que desde la actual República de Armenia se están arriando y entregando todas nuestras banderas y que somos nosotros el pueblo de Armenia occidental el objetivo al que se apunta es triste y es doloroso pero es la verdad pretenden de nosotros que elijamos no luchar para recuperar la tierra de nuestros abuelos que nos resignemos a que nuestras milenarias y sagradas tierras sean Turquía y Azerbaiyán que apoyemos esta falacia que la única armenia que existe es la actual República de Armenia que defendamos este establishment decadente y que nos conformemos con la nacionalidad del país en el que hemos nacido imbuidos en una diáspora sosa y a la espera de que el tiempo pase para languidecer en la pasividad pero nosotros somos armenios y tenemos otros planes nosotros somos los que orgullosamente nos hacemos cargo del mandato que hemos heredado de recuperar la patria los que esperamos recibir un abrazo de nuestros abuelos en el reencuentro a la diestra del señor por haber honrado su legado los que hasta el último aliento de nuestras vidas buscaremos la estrategia adecuada para que cada una de nuestras provincias retorne a la hermenidad y no desde una diáspora con Olola Bastermá sino integrando felices y esperanzados al estado continuador del gran estado armenia que lograron nuestros mayores siendo ciudadanos plenos de él en pie de lucha y con nuestra documentación armenia para exhibir al mundo la actual república de armenia ya la tenemos recuperada para la patria y es misión de sus ciudadanos y del ejército armenio mantener su integridad territorial con gobernantes patriotas y a su altura el presente y el futuro de la armenidad es la república de armenia occidental nosotros tenemos como misión recuperar el resto de la patria y exigimos para ello el apoyo expreso de toda la prensa armenia de todo el establishment de la diáspora y del gobierno de la actual república de armenia a los que mediremos en cada declaración que afecte al interés nacional armenio la república de armenia occidental permite explicar con gran consistencia histórica y jurídica por qué Najichevan Artsakh Shabaj Kars Ardahan Manasger Van Yerzinka Erzerum Yerbekir Trevisonda Bitlis Zivaz Harput Mush y Sasun son provincias armenias de un estado reconocido y vigente en el mundo que tiene salida al mar negro la república de armenia occidental es el punto de partida y el medio idóneo en tanto estado para que juntos logremos recuperar cada una de nuestras provincias armenias usurpadas que es la única manera de conmemorar verdaderamente a nuestros mártires ni los dirigentes de la actual república de armenia ni la dirigencia política de la diáspora pueden definir siquiera el estatus jurídico de Artsakh sin recurrir a la república de armenia occidental ya que nadie dice la sencilla verdad Artsakh es una provincia armenia usurpada por Azerbaiyán que pertenece al estado armenia reconocido internacionalmente en 1920 y consecuentemente hoy es una provincia de su estado continuador la república de armenia occidental no hay más tiempo para perder y desde la embajada en la república argentina aquí en este acto propongo que este 24 de abril de 2024 sea la fecha que marque la reconstitución de la patria la diáspora debe reencauzar su sentido procurar el motivo principal de su existencia que no es otro que el de recuperar la patria si es el deseo de Dios que finalmente la recuperemos oportunamente uniremos lo que nunca debió separarse ensamblaremos ambos estados como anhela todo patriota armenio un último párrafo para la dirigencia política de la diáspora las autoridades dirigenciales de la diáspora armenia a todo nivel tomen ya de una buena vez nota de este hecho político y jurídico que representa la formidable irrupción en la arena mundial de la república de armenia occidental reconozcanse ciudadanos de ella por el simple hecho de que lo son desde que nacieron integrenla con alegría y dejen ya de hacerse los distraídos porque de lo contrario no darán solo la espalda al movimiento patriótico que representa el futuro de la armenidad sino que fatalmente y seguramente sin desearlo trabajarán inexorablemente a favor de Turquía y Azerbaiyán como lamentablemente lo está haciendo indignamente el primer ministro de la actual república de Armenia al proclamar las barbaridades que dijo sobre el genocidio turco y que existe una única Armenia y que esa única Armenia es el terrón de azúcar de 29.743 kilómetros cuadrados que él gobierna memoria verdad y justicia Armenia occidental somos todos los invito a vivar conmigo del otro lado de la cámara también viva la nación armenia toda viva la república de Armenia viva la república de Armenia viva la república deorgeous vendislas Feldman alegre amiga шиб 딱 a Barbara luminized Softball el y se estamos selbst en